Es un chip que te lo pones en la zapatilla con un precinto y bueno, pasa por una alfombra y el sistema te clasifica. Vos pisás la alfombra y te sale el tiempo exacto de chip, que es el tiempo de carrera. Permite saber todos los tiempos, pero de manera casi automática. Sí, sí, sí. Eso te da la exactitud del tiempo que tardaste desde que saliste. Por ahí cuando, obviamente, no todos largan en la misma distancia, pero bueno, el tiempo de chip lo tienen todos. Por ahí ellos tienen distinto su reloj, pero el tiempo de chip les da exacto a todos. Ese es el que vale. Sí, 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 ese es el que vale. ¿Ustedes hacen este tipo de eventos en distintos lugares? Sí, sí. Nosotros somos de Junín, clasificamos todas las carreras de Junín y a su vez en toda la zona. Vamos a todos lados que nos llamen, vamos a clasificar. Carreras de bicicleta, carreras de natación, triatlones y carreras de calle. Como todos los años, el club nos pidió la colaboración, que obviamente le dijimos que sí. Trajimos 10 bomberos con equipo de resucitación, collares, tablas para hacer el traslado hasta la ambulancia. Como decimos siempre, ojalá no nos necesiten, pero bueno, si lamentablemente pasa algún suceso, tenemos que estar preparados para atender a la gente que participa. Generalmente lo que nos dice la gente del club, que es lo que pasa todos los años, es que en los últimos metros, al finalizar la carrera, la gente es como que entrega todo. Entonces cuando pasa la llegada, como que se relaja y muchas veces se descompensa o puede sufrir algún evento si tiene alguna enfermedad y demás. Entonces nos pidieron que seamos un nexo entre la parte de emergencia, ambulancia que traslada y bueno, y la gente que está participando, que hagamos la primera atención y bueno, y ayudemos un poco a la parte de emergencia para asistir a las personas. Relegimos dos DEA, que son dos resucitadores, en caso de que una persona sufra algo cardíaco, tablas para traslado, aparte del personal que está capacitado, tenemos dos chicos que son paramédicos, tienen el título ya de paramédico, están en términos de estudiar, y el resto del personal que no cuenta con ese título, tenemos capacitaciones federativas a nivel provincial y nacional. Gracias.